Así que las Crystal Gems encontraron un prisma mágico y sin querer he desatado a un monstruo enorme. Carnel lo deshizo en un millón de pedazos. Y ahora está por todas partes. Ahora tenemos que encontrar a las criaturas de la luz. Somos un grupo de héroes comenzando una aventura. Tenemos tácticas de ataque increíbles, destruyendo monstruos, avanzando a otro nivel, tal como un videojuego. ¡Cómo me encantaría jugar! Steven Universe, ataque al prisma. Ya disponible para iPhone 4, 5 y 6, iPad, iPod Touch y Android. Mira y juega, juega y mira en Cartoon Network.